No se muestre la cinta ¿Se muestre la cinta? Como sea más fácil para conectarlo Me muestre de abajo para que no le volte tanto No dure tanto tiempo tan alto ¿Tienes de abajo? No, no, no Seguridad ante todo Tiene que empiece que lo tengamos Seguridad ante todo Tiene que hay una rutina y luego lo hacen Tienen tiempo Eso suena Se cuidan ante todo Manos Eh, pero ¿Más atrás de nosotros? Los ojos, la Sonia dice porque le quedo Ah, ya lo voy a conectar Pues si, no me ha salido Mira Sonia, en cuanto lo conecta Tienes al piso y te tapas la cabeza A ver, ahí va, ahí va Si, lo cuesta Si, lo que se va a hacer Desde el piso Pero era pichón, wey La sacan Sepas Si Si Adelante para atrás No, para ver aquí por el aire No, para ver aquí por el aire No, para ver aquí por el aire Ay, allá, desde todo Desde el lado, barrera de aire Todos quítense la camisa Tómetelo 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 Tómetelo